En la final podemos mejorar, estamos larrando ahora seguramente puesto 18 y bueno, a tratar de remontarla. No le vamos a dar más vueltas. Para preguntarte directamente, ¿es el último domingo como piloto? ¿Lo definiste, no? ¿Esperás la final? ¿Qué puede decir a esta altura de la mañana el gurí? Nada, nada. Tratar de disfrutar la carrera y bueno, esperar que pase el domingo. No hay resolución. Después del domingo tal vez algo. Puede ser, puede ser. Pero bueno, hoy quiero tratar de disfrutar la carrera y ver si podemos avanzar ya que estamos larrando bastante atrás. ¿Alguna puertita abierta para los seguidores? Hace un tiempo dijiste si redondeamos el apoyo con Agustín, tal vez me animo un año más. Sí, son cosas para analizar. Tengo que analizar también cómo ordenar el equipo, cómo continuar el año próximo. Y bueno, primero vamos a pensar en todo eso y después decidiremos en un segundo plano si está la continuidad o no como piloto. Con Facundo avanzaste algo de la mota. Dijo entre semana que quiere seguir con vos. Sí, hemos estado charlando en la carrera de La Pampa. Por ahí tiene intenciones de cambiar de categoría. Así que, pero bueno, charlas, distintas alternativas que estuvimos viendo y seguramente en San Juan lo estaremos definiendo. ¿Cantidad de vehículos? ¿Algo que se va planificando? ¿Que tenés decidido, gurí, en cada categoría? Sí, sí, estamos analizando, pero bueno, hoy y por hoy no lo tengo bien definido. Tengo que ver cómo ordeno todo lo que es la parte ingeniería y bueno, también el tema de la estructura y cuántos autos puede haber en cada categoría. Pero bueno, son cosas que vamos a ir definiendo en los próximos días. ¿Qué haces el 11 de febrero? ¿Por qué se arranca la temporada de las pick-up? Ah, no lo sé, no lo sé. Gracias, gurí. Un abrazo. El testimonio de Omar Martínez.